Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchiasi che Gio un intento di discutirtelo lo sapessi lo sei Almeno schiedo a te solo esta noche Prometo no toccarte stasicura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mi mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta peffa gachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tu me ves a verme duro Para sentirme un poquito mas seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Y te vas a ver Busca una excusa Y luego marcha a ti Porque de mí No deberás preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablar de la sonrisa Y en definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Y mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tu me ves a verme duro Para sentirme un poquito mas seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices Lo siento no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Na, 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 na Gracias por ver el video.